El rector de la UNCE, Ingeniero Héctor Paz, recibió a los estudiantes que compitieron en los Juegos Universitarios Regionales NOA 2019. Los deportistas de nuestra universidad compitieron en las disciplinas de tenis de mesa, obteniendo el cuarto puesto, mientras que el equipo de ajedrez obtuvo el segundo puesto en el podio de esta competencia. Por suerte hemos podido ir a jugar en los Juegos Universitarios Nacionales, clasificando, ganando los Juegos Universitarios Regionales. Así que bueno, esto es un trabajo no de ahora, sino que ya se viene trabajando bastante tiempo. Y bueno, agradecido al apoyo que se nos da para poder seguir compitiendo. Hemos logrado obtener el cuarto puesto, como decía aquí el profe Nico G100. Bastante competitivo, la verdad, muy peleado todo, pero con la mayor satisfacción de haberle ganado a la UGO, que son los tricampeones de los nacionales. Una de las cosas principales que necesitamos es la competencia. Y en ese sentido, la universidad nos está apoyando y los chicos pueden viajar a competir a nivel interprovincial, aún fuera de torneos netamente universitarios. Tenemos experiencia ya dentro del ámbito de lo que es torneos por equipos en el ajedrez. Y la experiencia siempre es importante. Uno lleva los torneos jugados de una manera distinta a los que recién comienzan. Y haber logrado en esta oportunidad un segundo lugar a nivel nacional, empatando el primer lugar con el campeón, es algo muy importante y motivador para nosotros para seguir. En el marco del 46 aniversario UNCE, la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías organizó una charla sobre sistemas hidrológicos regionales en la cuenca Salidulce. Un grupo de profesionales que estamos trabajando en un proyecto que consiste en la elaboración de un plan maestro de gestión integral de los recursos hídricos de la cuenca Salidulce, que es nuestra cuenca principal en el ámbito regional. La idea es aplicar una serie de tecnologías modernas basadas en modelación matemática de procesos hidrológicos y evaluar también la posible función, utilidad y régimen de funcionamiento de la cuenca ante futuros escenarios. La Secretaría de Bienestar Estudiantil informa a todos los ingresantes 2019 sobre la variada oferta de becas de nuestra universidad. Las inscripciones se realizarán hasta el viernes 31 de mayo. Estamos invitando a los estudiantes ingresantes 2019 a la UNCE a que se inscriban en las becas de apoyo económico de la universidad. Es una inscripción única en el año y tienen la posibilidad de acceder a un beneficio como ser las becas de apoyo económico, de estímulo al mérito académico, estímulo al deporte, movilidad y becas comedor. La inscripción es muy sencilla, completando un formulario por la página de Bienestar y el segundo paso sería traer la documentación al área en el horario de atención al público que es de 8 a 12 y 30 y de 15 a 20 y 30 horas. Una oportunidad muy importante para que los alumnos puedan tener una ayuda, un apoyo. En conferencia de prensa, directores de los institutos de doble dependencia CONICET-UNCE se sumaron a la iniciativa nacional Cabildo Abierto por la Ciencia Argentina. Durante este encuentro abordaron la situación actual del sistema científico y tecnológico a nivel nacional. El CONICET como institución comparte el desarrollo de la ciencia y tecnología en nuestra universidad y por lo tanto es un momento bastante crítico el que estamos viviendo en este momento desde el punto de vista de nuestras capacidades financieras y de recursos disponibles que tienen un impacto puntual tanto en la formación y capacitación de recursos humanos de alta capacitación como también en procesos de transferencia y de generación de conocimiento genuino que tienen impacto tanto a nivel local como también a nivel nacional e internacional. A este documento nosotros lo hemos consensuado entre los cuatro directores adaptado a la situación de Santiago del Estero y yo también quisiera destacar la importancia de estos organismos en nuestra provincia que por primera vez, que son de reciente creación y que tienen como objetivo desarrollar conocimiento para el desarrollo de nuestra provincia. Entonces, como santiagueña, quiero adherir y me parece destacable que se garanticen o apoyar todas las movilizaciones necesarias para garantizar la continuidad de estos organismos. Ya ha convocado desde hace varios días este cabildo abierto en defensa de la ciencia argentina desde Córdoba y con anuencia de 154 directores de las distintas unidades ejecutoras ha salido un documento del ex Ministerio de Ciencia y Tecnología, es decir, de la Secretaría titulado Más Fondos para la Investigación, donde plantean estar dando respuesta muy pronto a estos requerimientos que el documento que circula desde abril pasado viene realizando. A nuestra universidad le ha costado mucho trabajo poder crear e incorporar a científicos dentro del ámbito de Santiago del Estero y de nuestra universidad. Hemos ido concretando la creación de los institutos de doble dependencia del CONICET y de la UNCE y nosotros como Universidad Nacional de Santiago del Estero tenemos la obligación de poder mantener y de poder sostener un esfuerzo tan grande que durante muchos años esta universidad ha realizado para poder radicar a los científicos y poder tener hoy una comunidad científica que produce no solamente para el país sino para el mundo.